y recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Checa en los stories, nuestros programas y horarios y anota tu conductor y horario favorito. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion. Y no te preocupes, si te perdiste de algún programa, escúchanos por podcast en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Music. También sigue nuestra fanpage de Facebook, arroba Radio 13 Digital y activa las notificaciones de publicaciones y video. Así te llegarán las alertas de los programas que están al aire. Recuerda buscarnos en el navegador como Radio 13 Digital y darle manita arriba. Radio 13 Digital, programación consciente. Hola, buenos días. Bienvenido a este tu programa Cabal Atul. Somos Alejandra y Valeria y estamos muy emocionadas de estar el día de hoy contigo. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, por Facebook, YouTube y Dailymotion como Radio 13 con número digital. Tuning Radio Radio 13. Nos puedes escuchar por Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast. La página de internet es www.radio13.com.mx. Ay, el teléfono de la estación ahora, bueno, ahorita te lo digo exacto porque ya sé que ahora nos hablas mucho y eso nos da mucha emoción. Nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como Cabal Atuls, en Instagram estamos como arroba Cabal Atuls. El tema del programa del día de hoy está buenísimo, es dejar ir como herramienta espiritual. Me encanta el día y el programa. Todo. Bienvenidos a todos. Para los que no nos conocen, somos Alejandra y Valeria, somos estudiantes de Cabal Atuls y el propósito de Cabal Atuls es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría, de la cabal Atuls es una sabiduría universal y milenaria que nos explica y nos proporciona las leyes físicas y universales que existen en el universo. Y bueno, ahora vamos a estar hablando de una gran herramienta que es soltar, dejar ir, no exactamente es solamente soltar y dejar ir, pero a lo que se refiere es un poco, vamos a estar hablando como diferentes técnicas y ideas que tienen que ver con estar en el presente, con el tema que tiene que ver con la certeza. Vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos ahora en Scorpio, porque justamente en Scorpio lo que pasa es que la energía Scorpio, que es importante, lo platicamos con Prana en el programa anterior, pero independientemente de que si tú eres Scorpio o no eres Scorpio, la energía que impera en el momento justamente es energía de Scorpio, porque está iniciando el mes de Scorpio desde el punto de vista cabalístico, aunque ya estuve viendo que hay un montón de planetas que siguen en Libra, entonces está siendo como un Scorpio un poco alibrado. Mercurio como que está empezando ya en su fase, ahora es asacionario y va para adelante, que eso, bueno, nos va a ayudar un poco, pero el tema que tiene que ver con Scorpio y el soltar y dejar ir justamente es que una de las características de Scorpio y de la energía Scorpio es la manipulación, es el exceso de necesidad de controlar, justamente, y lo digo porque me identifico. No, a mí me da risa porque es que desde que decidimos el tema del programa llevo diciéndote, siento que tiene especial dedicatoria a mí, ¿no? Pero hay mucha gente que cuando... O sea, es decir, a todos. A todos, porque creo que vivimos justamente en un momento donde hay tanta incertidumbre desde el punto de vista externo, ¿no? O sea, digo, hay tantas cosas que no puedes controlar, que no están en tu área de control y que nosotros desgastamos un montón de energía tratando de ver cómo puedes llegar a manipular eso que es incontrolable e inmanipulable, ¿no? Entonces, un poco es un cuestionamiento de, ok, ¿por qué no me centro en las cosas que sí puedo controlar, ¿no? O sea, que, por ejemplo, definitivamente lo que sí puedes controlar es la reacción a lo que te sucede, ¿no? O sea, ese es el primer punto que quería yo como enfatizar. Porque suceden muchísimas cosas ahí afuera, afuera quiero decir, exteriores a tu capacidad de controlar que están ahí y que son parte de tu presente. Si nosotros entendemos que el sistema funciona, el sistema me refiero al sistema del universo, funciona de una manera perfecta. Entonces, lo que nos está pasando en cada uno de los momentos de la vida es exactamente lo que nos tiene que estar pasando para que nosotros tomemos esas oportunidades y logremos transformar, ¿no? Y en teoría se dice muy fácil. No, no, no. Ya veo que te estás riendo. Es que me da mucha risa. A ver, ya el teléfono de la estación es 52-62-13-00 y la extensión es 14-14, por si quieres hablar. 52-62-13-00, extensión 14-14. Me da mucha risa, Val, porque me siento súper identificada con todo lo que tú dijiste y me gustó mucho el tema de lo único que puedes controlar es cómo reaccionas a todo lo que sucede externamente, que finalmente todo el tiempo están sucediendo cosas, todo el tiempo o está sonando el teléfono o ahora a los que ya salimos un poquito más, ya se te metió el coche, ya hay más tráfico. ¿Cómo reaccionas a esas situaciones? La situación económica del país, el problema de la pandemia, el problema de la inseguridad, el problema de que alguien se quedó sin trabajo, el problema de que las cosas no salen como tú las planeaste o como te gustaría, ¿no? O sea, uno tiene una película de lo que a uno le gustaría. Y ojo, que no estamos diciendo que no hay que hacer una película, porque la película es tu deseo llevado a la manifestación, ¿no? O sea, digo, uno sí tiene que generar un plan. Ok, a mí me gustaría que esto pase, pero justamente creo que el tema de la flexibilidad en estos días, o sea, o te haces flexible o estás siendo como un imán para el caos, ¿no? En tu vida, porque definitivamente uno planeas como que tú, uno, ¿cómo se dice? ¿Para que Dios se ría? O no, uno propone y Dios dispone, ¿no? O sea, digo, exactamente, uno propone, ok, yo quiero hacer esto, pero muchas veces las cosas no salen como yo quiero. Y eso hay que entender que cuando no salen como tú quieres, quiere decir que el universo no está de acuerdo con lo que tú tenías de plan. O que tiene algo mejor para ti. Hay un mejor plan para ti, siempre hay un mejor plan para ti, simplemente que uno hace como un esfuerzo de verdad ridículo en manipular la situación para que salga como tú crees que la situación tiene que salir, pero es como que estás diciéndole al universo, yo sé mejor que el universo que es lo que es mejor para mí. ¿Estás de acuerdo? No, y entonces uno calcula. Y entonces lo que tú decías de la manipulación, y justo va muy relacionado con el mes de Scorpio, el tema de la manipulación está totalmente correlacionada con un escorpión, porque como el escorpión tiene miedo o tiene desconfianza de que esta persona o esta situación no va a actuar o no va a salir como yo quiero, entonces mejor controlo, y entonces mejor manipulo para que las cosas sucedan como yo estoy esperando que sucedan, porque entonces así me siento más tranquilo, me siento más en confianza, y me siento más en control, ¿no? Creo, porque finalmente esto es una ilusión, y creo que las cosas van a salir como yo quiero, pero finalmente el gran sufrimiento de un controlador, y te lo dice una persona que es extremadamente controladora, es que nunca nada sale como tú planeaste. Es el nivel de frustración. Exacto, y no solamente eso, sino que el resultado, nosotros medimos por el resultado que tú tienes en la cabeza, que tú crees que es el resultado que a ti te va a beneficiar, pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que tú creías que ese resultado es benéfico para ti, y nos ha pasado N cantidad de veces en la vida, ¿no? O sea, donde tú estás insistiendo, 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 en algún tipo de resultado, en lo que sea en la vida, y resulta que no es ni conveniente para ti, a la larga retrospectiva te das cuenta de que esa idea no había sido buena idea. Entonces, es como que la idea de soltar y dejar ir es soltar tu agenda, es soltar tu idea de cómo es un buen resultado para una situación determinada. Tu idea de soltar el resultado, justo como eso me gustaría platicar contigo, Val, y es como de lo primero que tenemos aquí en el documento, que la verdad es que casi todo lo hiciste tú, si hay que decirlo al público, la verdad casi todo lo hizo Valeria, y yo estoy fascinada, le dije, amiga, ahora sí yo no hay nada que pueda añadir, ni quitar, ni mover, porque está impresionante. Y eso me gustaría, y lo platicábamos ayer, Val, hasta dónde, ¿no?, cabalísticamente hablando, y me parece que en muchos de los caminos espirituales te dicen, tú da tu extremilla, y tú sigue empujando, y tú sigue empujando, y tú sigue, ¿hasta dónde uno empuja? Y hasta dónde uno da la extremilla, y hasta dónde dices, me toca bajar las manos, y me toca, ya, dejar ir y soltar. Es que yo siento, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo es algo súper complejo, porque es esos lugares donde existe la paradoja entre el balance que tiene que haber entre siempre empujar, ¿no?, uno dice perseverancia, ¿no?, que es perseverancia, empujo, empujo, empujo para lograr el objetivo, pero hay un punto donde la perseverancia se transforma en necedad, ¿estás de acuerdo? O sea, donde ya no es perseverancia, ahora ya estoy siendo terca, y ahora quiero salirme con la mía, ¿no? Entonces, ¿cómo distingues ese punto donde ya no te toca seguir empujando? Pero, entonces, es un permanente estar en dos lugares al mismo tiempo, por un lado empujo, y por otro lado estoy abierta, ¿no?, a la posibilidad de que tengo que soltar para que el universo me guíe y que me indique si ya no me toca más soltar, porque eso que yo estoy empujando para que suceda, ni siquiera es bueno para mí. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Es un arte, ¿no?, como decíamos ayer. Ayer, es un arte de entre seguir haciendo y no perder tu deseo, porque finalmente de lo que se trata es de que tú tengas cada vez más y más deseo, no que tengamos cada vez menos y menos deseo, o sea, acuérdate que entre más deseo tengas, pues eso quiere decir que más puedes recibir, pero finalmente a más deseo más reto, ¿no?, porque la luz, la divinidad, un poco lo que dice, ah, ok, a ver, Alejandra quiere esto, entonces está dispuesta a ganarse eso. Y ahí te va la oportunidad, ¿no? Y ahí te va la oportunidad para que te lo ganes, Alejandra, porque aquí ya sabemos que pan de la vergüenza, aquí nada nos lo dan gratis, ¿no?, sin hacer un esfuerzo. Entonces, sí, como dices, vale el arte de decir, ok, yo sigo empujando y este es mi deseo, pero estoy abierto a que la vida me sorprenda en el sentido de, si no sucede tal como yo lo planeé, no pasa nada, ¿por qué? Porque yo tengo la certeza de que la luz está detrás de esta situación y que si no está sucediendo como yo quiero, y te lo juro, lo estoy diciendo y de verdad estoy tratando de que ojalá se me quede como huella. Es tu mantra, ¿no?, tu mantra. Es mi mantra, exacto, de que cuando las cosas no suceden como yo quiera, no pierda el deseo, no pierda los ánimos y sé, y sé con certeza que la luz está detrás de esto, que la divinidad está detrás de esto y que esto que está sucediendo es para mi más alto beneficio. Ahora, lo que dijiste recién es algo muy importante, justo ayer estaba escuchando una clase de Shimon, nuestro gran maestro, Shimon Sarfati, que estaba diciendo que cuando tú tienes un deseo, entonces viene uno, no es que, como dice Shimon, también siempre dice, Dios no es una lista de supermercados, o sea, tú pones un deseo, ¿sí?, en el universo, tú dices, yo quiero una pareja con la que pueda constelar constelar una relación que traiga luz al mundo y que sea para mi beneficio y para su beneficio, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tienen que venir oportunidades, retos, para que tú te ganes esa oportunidad, perfecto, esa posibilidad de tener eso que tú quieres. Ahora, ¿qué pasa cuando viene la oportunidad de lo que sea que quieres y tú dices, ah, no, mejor hoy no, mañana, ¿sí? O sea, el punto de estar en el presente, presente en el presente valga la redundancia, porque si nosotros no estamos atentos a todas esas posibilidades que se nos presentan para poder lograr lo que nosotros queremos lograr y en vez de eso estamos tratando de manipular, ¿sí?, lo que va a suceder, nos perdemos la oportunidad de hoy, no mañana, hoy, y eso hacía él mucho énfasis, ¿no? O sea, cuando hoy tienes una oportunidad de compartir, no es, ah, bueno, ahora me da flojera. Él estaba hablando de el problema de la flojera espiritual, que, digo, es un programa todo de por sí, ¿no? Porque es este lugar a donde uno no confía en el universo, eso, justamente, ¿no? Porque si tú estás viendo que algo se te presenta para que tú hagas una acción, no puedes decir, ahora no. Ya no quiero. Y mañana quejarme de por qué no está sucediendo. Y, no, aparte. Ah, exacto. Porque aparte no solamente, no, ya ahorita ya no quiero, mañana me quejo porque, ¿por qué el universo no me lo dio? Y ahorita que te escuchaba, Val, me acordé mucho de Kung Fu Panda, ¿no? Que habla de esta parte de. Amo Kung Fu Panda. Yo amo Kung Fu Panda. La parte del pasado, ¿no? Como a veces cuando vivimos en el pasado y por qué no se me dieron las cosas, uno se deprime. Cuando vives en el futuro, que cuando uno quiere manipular, vives con muchísima ansiedad, muchísima ansiedad, porque si se va a dar, no se va a dar, ¿cómo se va a dar? Y el vivir en el presente es un regalo, y así lo dicen en Kung Fu Panda, porque es un presente, vives en este momento presente. Es lo único que tenemos para poder forjar nuestro futuro, eso es lo más curioso. Y yo te voy a decir, Val, justo ayer te decía que he estado pensando mucho en una chava que le di clases en el Centro Penitenciario de Santa Marta, en el área de adicciones. Y ella me explicaba, ¿no? Cómo finalmente sí existe el solo por hoy, pero cuando uno está tan sumido en la adicción, es solo por los próximos cinco minutos sé que no me voy a fumar esto, solo por los cinco minutos que siguen sé que no me voy a meter esto. Y es un poco, y lo relacionaba con el programa, porque es, estoy presente. Yo sé en este momento que si yo hago esto, me voy a hacer muchísimo daño. No puedo planear que en cuatro horas va a suceder algo. Lo único que sé es que hoy y ahorita lo único que puedo controlar es mi comportamiento en los próximos dos o cinco minutos. Y cuando estamos en momentos de mucha ansiedad, porque a todos nos suceden y todos planeamos cosas y todos tenemos una agenda de cómo nos gustaría que sucediera distintos procesos en nuestras vidas, nos es difícil no querer controlar y decir, ok, pero ¿qué va a pasar el viernes? No, yo, o sea, como que yo hoy lo pienso en mi vida y aparte de la pandemia, que la pandemia fue un ejemplo de lo que tú decías al principio, ¿vale? de la flexibilidad. Uno no podía hacer planes. Ni puedes controlar, o sea, si la pandemia está o no está. Puedes ver dentro de tu pequeña arena de control, o sea, cómo tú, si te pones el tapabocas, ni siquiera puedes controlar si alguien más se pone el tapabocas. Esa es la verdad. Aunque un día me tocó casi uno en un aeropuerto, se quería casi agarrar a golpes con otro porque el otro no tenía puesto el tapabocas. O sea, no. Sí, o sea, sí hay una cuestión de civilidad que entiendo que no está sucediendo en todos los casos. Pero el punto que yo quería retomar de lo que tú estás diciendo es que básicamente tienes la opción de fluir con lo que sea que está sucediendo o estorbar más con tu ansiedad, ¿no? O sea, básicamente, porque lo que está pasando, está pasando, el caos no dura para siempre. Ya estás alargando el proceso. Sí, exactamente. No es guerra, ¿sí? Es una situación que está sucediendo. Sí, a veces son situaciones de verdad adversas, muy adversas, pero de cualquier manera, no, tiene tiempo de caducidad, ¿no? O sea, sí tiene tiempo de caducidad. Y lo que acabas de decir es bien importante. Si tú fluyes con el proceso, de una mejor manera, estás acortando el proceso del caos y eso es una ley espiritual. Y eso va con el punto dos de esto, ¿no? Que hicimos como unos puntos que, con los que te sugerimos utilizar esta herramienta. Entonces, el primero es vivir en el presente, vivir en el hoy. Hay un programa que me gusta mucho que dice presente, consciente. Y en algún programa lo decíamos, ponte alarmas, yo eso hago. Me pongo alarmas a las cuatro, a las siete, a las ocho, en distintos horarios y suena la alarma y lo que dice la alarma es, ¿estás presente? Es lo único. Entonces, claro, suena la alarma y entonces me doy cuenta de dónde están mis pensamientos. Y si veo que estoy divagando porque me pasa muchísimo, ok, a ver, ¿dónde estoy? Ya sabes, esta parte de un poco como la estrategia que hacen. ¿Tú pones la alarma varias veces al día? Sí, varias veces al día. Por eso. Hay gente que la pone cinco veces al día, hay gente que la pone ocho veces al día y hay gente que la pone tres veces al día y la idea es suena la alarma y dices, a ver, yo ahorita estoy en ocho veces al día, amiga. pues es que sí, porque uno necesita recordarse que si no te estás perdiendo la oportunidad que el presente te está otorgando, justamente. Totalmente. Qué importante. Sí, sí, buen tip. Sí, entonces ese es el primer tip. El punto, o sea, es no huir de las oportunidades que se te están presentando y por eso es la necesidad de estar presente, ¿no? No huir de los problemas que puedes resolver hoy. No es, bueno, mañana lo hago, mañana lo resuelvo. Gracias. Gracias. Confiar en que detrás de la situación hay una bendición, ¿no? Siempre detrás de la situación que es aparentemente caótica, aparentemente dolorosa, o si es dolorosa, existe una bendición. La razón por la cual nosotros nos enfrentamos a retos es simplemente el universo tratando de darnos la oportunidad de presionar para que nosotros nos ganemos más luz. Pueden ver el programa que hace poquito vimos de luz interna y luz circundante. Justamente hablamos un poco de ese tema, ¿no? Este es un otro de las de las posibilidades que tenemos es aprovechar la energía de lo que sucede durante el día sábado, o sea, el día sábado desde el viernes cuando sale la tercera estrella hasta el sábado cuando acaba el día y también salen las primeras estrellas. Hay una energía muy particular y especial de la cual vamos a hablar todo un programa completo, pero es una posibilidad que tenemos de conectar con nuestro ser espiritual durante ese día. Lo que quieras que puedas hacer para desconectarte del mundo material y físico y conectar con la espiritualidad es una energía extra dentro de una ventana cósmica que existe y no da esa posibilidad. Y me gusta mucho, Val, porque es justo dejar unos momentos, un día, unas horas, todo el tema de redes sociales, todo el tema del celular, de la tele, y no te estamos diciendo que hagas todo, con que hagas una cosa. Y si quieres... Porque nomás lo tienes en la conciencia, ¿no? O sea, puedes hacer lo mismo, pero tener presente que este día el universo nos otorga a todos los seres humanos que existen aquí en este planeta la disponibilidad de una energía particular durante todo el día sábado para que nosotros conectemos con nuestra esencia, con quien somos, ¿no? Exacto, me encanta. Ok. Bueno, y que dentro del presente también que te abras a recibir los mensajes, porque uno no está... De repente recibes un mensaje de alguien, pero como tú estás en tu teléfono, o como tú estás en tu drama interno, no estás escuchando que ahí te están diciendo dónde está la solución del problema que estás tratando de resolver. La información justo me pasó la semana pasada que tenía yo que tomar una decisión muy importante, ¿no? Y claro, entre que... En algunas cosas lo hice bien, en otras no tanto, porque yo estaba pide y pide señales de ellas, sabes, de por favor guíame, por favor guíame, por favor. Pero un poquito enganchada en la situación, también hay que reconocer. Y llegué a un lugar, ¿no? Claro que las respuestas me llegaban de donde menos me imaginaba. Entonces llegué a un lugar, de que según yo ya tenía la decisión tomada, y entonces llegué a un lugar corriendo rápido, ¿no? Totalmente. Y entonces en eso me dice la persona, oye, es que fíjate que tal. Y entonces me empieza a hablar del tema, y en el tema me empieza a decir, pero yo tenía prisa, ya sabes, de que tenía una hora para estar con esa persona en la reunión y me tenía que ir corriendo. Entonces como que empezó a hablar y yo de, yo tengo que ir, ya sabes, a la hora que, como a los cinco minutos que me empezó a decir, ahí estaba la respuesta que yo estaba buscando. Entonces en el momento que dije, ok, a ver, un momento, escúchala, por algo, por algo te está hablando, por algo te está diciendo esto. Y real me ayudó un 80% esa conversación a que yo tomara la decisión. Y tiene que ver con esto, con el poder decir, por algo estoy hablando con esta persona, por algo me tocó escuchar este programa, por algo. Hay un mensaje y siempre, siempre la divinidad va a tratar de hablar contigo, de una u otra forma. Entonces entre más estemos presentes, más nos podremos dar el regalo de escuchar a las personas. Si estamos en nuestra mente y la loca de la casa, pues no, no vamos a poder estar abiertos a escuchar a estas personas. Exacto. Otro de los puntos, bueno, es rendirse al sistema y creo que de eso ya hablamos, ¿no? Es entender que todo es perfecto, que el universo constela a tu favor, entender que tenemos que soltar nuestra agenda, ¿no? O sea, lo que tú crees que tiene que suceder, porque muchas veces lo que tú crees que tiene que suceder, no necesariamente es lo bueno para ti. Es lo bueno para ti desde tu mente racional, pero cuando lo ves desde la película completa, digamos, no necesariamente es lo bueno para ti. Y me encanta esto de ríndete, de verdad, ríndete a que la vida te enseñe por dónde va, que el universo te enseñe. No es fácil llegar a ese punto, menos cuando eres tan controlador y menos cuando eres tan manipulador, no es fácil decir, me rindo, me rindo porque ya no puedo más. Pero llega un momento, porque también ya pasé por ahí, que dices, es que ya no tengo de otra. Ya hice, como decíamos hace rato al principio del programa, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, yo ya di mi 100%. Hoy me rindo ante la situación y dejo que tú me guíes hacia dónde tengo que caminar. Y si tiene que, y de verdad soltar la agenda de decir, si esto es bueno para mí, adelante, y si no es bueno para mí, pues que ni se me presente. Aunque yo estoy deseando, ¿no? O sea, yo quiero con esa pareja, yo quiero con esa pareja, yo quiero con esa pareja, yo me quiero ir a vivir a este lugar, yo quiero esa casa, yo quiero... Yo quiero ese trabajo, yo quiero ese trabajo. Yo quiero ese trabajo, y qué tal si eso era lo peor para ti, ¿no? Entonces, estar en ese lugar a donde, justamente ese es el tercer punto, ¿no? Lo que creemos que tenemos que hacer y lo que en realidad tenemos que hacer desde el punto de vista de la película completa, no necesariamente están alineados, ¿sí? O sea, uno cree que tiene que hacer ciertas cosas, o uno cree que esto es lo mejor para ti, o para ti, o para tus hijos, o para tu pareja, o para lo que sea, ¿no? Y ese es el lugar a donde, de soberbia, ¿no? De creer que de verdad sabemos cuando... Que tú sabes más que la divinidad. Exacto. Como, ¿por qué? ¿Por qué tú vas a saber más que la divinidad? No es así. Cuando estamos, y por eso nosotros hablamos de divinidad, hablamos de luz, como tú le quieras llamar a este poder supremo encima de ti, y que sea como sea, ¿no? Que tú, que te haga sentido a ti, pero sí el decir, ok, a ver, hacia, igual lo que yo estoy haciendo no es lo que es mejor para mí, y tengo que aprender a soltar y dejarlo ir, y una vez más a que el universo me guíe. Y el tema de forzar, ¿no? Como a veces, como estamos neceando, estás forzando una situación, y volvemos al punto de ese balance tan delicado entre qué significa forzar una situación y qué significa tener perseverancia, ¿no? Porque a veces justamente no está tan claro. Yo creo que la claridad es algo que se obtiene y se va obteniendo como músculo conforme uno va trabajando y avanzando en su trabajo espiritual. Con eso no estoy queriendo decir que yo tengo siempre claridad porque eso no es cierto, ¿sí? Y que creo que ninguno de los seres vivos que están acá en el planeta, menos que sea un justo de los justos, ¿sí? Tenga claridad todo el tiempo sobre, sobre su existencia y lo que está pasando. Y hasta dónde, lo decíamos ayer, que de eso vamos a hablar más en el próximo programa, pero hasta dónde te pones en riesgo tú, ¿no? Por, por este. O a alguien más. O a alguien más. Por yo necear, por yo, hasta dónde pones en riesgo tu integridad, tu dignidad. Y hay una parte de eso donde sí quiero que hablemos ahorita, ¿no? Porque, porque, porque vamos al punto, sí, que te capté la idea. Ajá. En el punto de someter y manipular, ¿no? O sea, entonces, el tema de manipular, estamos hablando de manipular y someter desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista verbal, porque mi hijo no quiere hacer lo que yo creo que tiene que hacer, entonces lo someto, lo manipulo, utilizamos las relaciones de poder que existen entre nosotros, o sea, como, como seres humanos, porque, eh, el, el gobierno puede someterte, porque tus padres pueden someterte, porque en la relación de pareja, eh, y si vivimos en una sociedad patriarcal, creemos que el hombre puede someterte, sí, entonces, o porque ella es mi pareja, entonces, tiene que hacer sexualmente lo que yo quiero, porque estoy casado con ella. No sé si escuchaste alguna vez ese cuento, pero, ¿no? O sea, y uno se cree como mujer también, que tú tienes que someterte a la voluntad del señor, porque es tu esposo, ¿no? Y tú tienes que ser esa mujer abnegada, sumisa, que hace todo, porque el hombre está feliz. Exacto, pero es un juego entre los dos, ¿no? O sea, digo, es un juego terrible, pero es un juego que existe en el sometimiento, o no te doy dinero para tal cosa, porque tú no hiciste tal otro. ¿Cuántas personas utilizan el dinero como control? ¿Qué importante vale? Cien por ciento, cien por ciento, ¿no? Por eso te digo, la manipulación y el sometimiento emocional, psicológico, y busquemos adentro de nosotros con honestidad, a dónde tú por manipular al otro, estás haciendo lo que estamos diciendo, porque todos creo, todos creo que somos víctimas y victimarios del tema de la manipulación y el sometimiento en una medida o en otra, y cómo, si estás en una situación tal, no necesitas quedarte ahí, ni como el que somete, ni como el sometido, ninguno de las dos partes, ¿no? O sea, estamos en una relación donde somos seres humanos, con los mismos derechos, hasta hablamos del tema de equidad varias veces, donde existe la dignidad humana, eso no es trato con dignidad humana, claro que no, ¿cuántas veces nos enganchamos en relaciones, en donde, y creo que a todos nos pasa, hombres y mujeres, pero con las que yo he hablado más, son con mujeres de, yo lo voy a cambiar, ¿no? yo a través de mi amor y de mi luz, esta persona va a cambiar, y entonces uno se engancha en este tipo de relaciones. Soberbia. Una vez más soberbia, uno se engancha en este tipo de relaciones, y entonces caes en una necedad, que de verdad estás poniéndote en riesgo, solamente porque, entonces como tú eres muy acá, mis pistolas, y por un alto gradísimo de soberbia, tú crees que esa persona va a cambiar, y entonces empiezas a entrar en esta relación, que tú decías, Valde, de mucho sometimiento, de mucha manipulación, y de una extremada codependencia, entonces también hay que aprender a decir, y de riesgo, como tú dijiste recién, por eso lo traje. No, no, hasta aquí, llegué hasta aquí, ¿por qué? porque lo único que me está pasando, es que me estoy haciendo mucho daño, y me estoy perdiendo a mí misma. Y también le estás haciendo daño al otro, porque no le estás enseñando, una manera adecuada de relacionarse, o sea, digo, de ninguna manera, estamos aquí, nadie en este planeta, cada quien tenemos roles diferentes, eso es una realidad, pero eso no quiere decir, que el rol, y la jerarquía que existe, porque sí existen las jerarquías, te dé permiso, a manipular, ni a someter, a alguien más, o sea, llámese, ningún tipo de relación, ningún tipo de relación, no, o sea, me estaba acordando de una historia, donde alguien me estaba platicando, que el padre, en tanto que está jugando, sí, o sea, le hace cosquillas a su hijo, de una manera, que el hijo, llora, se pone angustiado y nervioso, y el padre, o sea, lo está sometiendo, y está siendo sádico, ¿entiendes? o sea, sádico, cuando el otro te está diciendo, no, por favor, no sigas, no me lo estoy pasando bien, esto no me gusta, ¿sí? entonces ya no es un juego, creo que otro programa es el poder de saber decir que no, bueno, límites, límites, a ver, voy a leer una de las cosas, y seguimos al siguiente punto, dice Emanuel, fíjate que yo me cuestionaba mucho, porque viví momentos difíciles de mi vida, ya que mi viejo se me estaba yendo, y yo daba risoterapia, me encanta, qué padre la risoterapia, a niños, y decía, ¿cómo puedo dar estas terapias cuando yo estoy triste? Porque mi papá se está apagando, ya que trascendió cada terapia que doy, esas son otras. Ay, qué precioso, me encantó, felicidades, hay que, qué bonito, inspiración pura, y te voy a decir una cosa, Emanuel, una vez un maestro me dijo, cuando mi mamá pasó a otro plano físico, hace unos años, me dijo, ahora que ella ya no está aquí, tú puedes hacer por ella muchísimo más, de lo que hacías cuando ella estaba viva, entonces, vamos a hablar un día sobre este tema pronto, creo que el día de muertos, pero, en conclusión, lo que, lo que estoy tratando de decir, es que cuando una persona querida pasa a otro plano físico, las acciones que tú haces en este plano, especialmente cuando piensas cada una de las sesiones, va a ayudar a elevar el alma de esa persona que se fue, eso es lo que sucede. Claro, así que. Todo lo que haces en honor, sí. Cada, cada terapia que des, elevas un poquito el alma de tu papá, déjame leer esta, porque está buenísima, vale. Adelante. Ahí va, anónimo, gracias por hablarnos a decirnos esto tan personal, de verdad, lo agradecemos mucho la confianza. Dice, ahorita que hablaban de cárcel, yo una vez le pedí a Dios que ya me llevara, y un día en la unidad en que vivimos, nos juntamos con unos vándalos, entra un operativo y nos lleva al reclusorio norte, acusados de delitos contra la salud, en todo el trámite que duró fueron cuatro meses, valoré mucho la libertad, el despertarme tarde, el decidir si lavar los trastes o no, y pedirle perdón a mi mamá y valorarla. Este tema de la prisión es impresionante, y algo que yo te puedo decir que nosotros aprendimos cuando tuvimos la oportunidad de dar clases en los centros penitenciarios, y ahorita estoy leyendo justo un libro que habla de esto, que es la libertad empieza en ti, en tu mente, en tus emociones, en cómo tú te comportas, en cuando tú te permites ser quien estás destinado a ser. O sea, la cárcel es interna, ¿no? Pero lo que me hace más interesantísimo de lo que están diciendo aquí, es que él dijo que me lleven. Sí, es el poder de las palabras. Ajá, y ahí lo llevaron, o sea, exactamente, el poder de las palabras, y de tener mucho cuidado. Hay un libro que me encanta que dice, pide y se te dará, que dice, o sea, más vale que tengas cuidado con lo que estás pidiendo, o sea, más vale que tengas cuidado con lo que estás pidiendo, porque el universo ahí te está escuchando, y no solo te está escuchando, sino como estábamos diciendo recién, te va a dar oportunidades para que se logre eso que tú estás pidiendo y deseando. Totalmente. Qué interesante, y gracias por compartir. Gracias, gracias por compartirnos. Ok, la certeza más allá de la lógica, me encanta, me encanta. Y dice, es la puerta de la paz interior, sin duda alguna. Cuando estaba escuchando una clase hace como dos semanas, y va ligada a un live que escuché ayer de Fernando Sandaval, que está en su feed en Instagram, te lo recomiendo muchísimo, y en los dos, el mensaje que a mí me quedó y lo que yo entendí es, si hoy te dijera que eso que tú estás pidiendo ya se va a dar, ¿qué cambiarías en tu actuar el día de hoy? Qué bonito. ¿Cómo vivirías tus días hoy? Y yo, de verdad, uf, hasta respire, ¿no? O sea, como, ya, qué paz, qué tranquilidad. Y quizás, como, como lo hemos venido diciendo en este programa, quizás no es exactamente lo que tú estás buscando, y no es en el formato que tú estás buscando. pero si las cosas se van a acabar dando, ¿por qué pierdes tanto tiempo en manipular, en chantajear, en deprimirte, en tener ansiedad? La certeza es, como realmente lo dice aquí, es la puerta a tu paz interior, sabiendo que la luz está detrás de ti en todo momento, y que es ese socio silencioso que te va a ayudar a convertirte en tu mejor versión, sea con lo que sea, con lo que estás pidiendo ahorita, o, o no. Y justamente, Fernando, lo que decía es que los astros, los ángeles y demás, en estas dos semanas, van a acelerar los procesos, y nos van a ayudar a, a que esto que queremos se manifieste más rápido. Adelante. Ay, sí, amén, que así sea. No, yo quería aclarar, el tema de la certeza más allá de la lógica, para mí es uno de los conceptos más increíbles que yo aprendí dentro de, como estudiante de Kabbalah, hubieron muchísimos, pero este, ¿por qué me interesa tanto? Porque las personas que somos reaccionales, o que necesitamos comprensión y entendimiento de todo lo que está pasando, nos cuesta trabajo soltar, porque tú quieres manipular la situación aquí en el mundo físico. Entonces, la certeza más allá de la lógica, lo que te está diciendo justamente es que en el mundo universal, en el plan que existe en el universo, existe una lógica, es el orden detrás del caos, pero con nuestro entendimiento racional, muchas veces no entendemos las situaciones que están sucediendo y por qué suceden, se nos hacen caóticas, se nos hacen difíciles, se nos hacen ilógicas, se nos hacen injustas, muchísimas veces, y con nuestros ojos de aquí, vivir como en el mundo del 1%, del planeta Tierra, encarnados en este cuerpo, con esta personalidad, con este estilo de vida, en este país, etcétera, sí, está totalmente fuera de la lógica, es una tontería, no tiene sentido, no sé por qué sucede, no lo entiendo, pero yo sí sé que hay un sistema más allá de este sistema de lógica que yo estoy manejando, a donde eso tiene una razón de ser, es para mi bien, y es perfecto. Se me ocurrió un ejemplo que me dio hace unos meses una persona que me decía, a ver, Ale, cuando tú te subes a un avión, y te dicen que te bajes porque está descompuesto, que te tienes que esperar, ¿no? Pues te bajas, te vuelves a subir, no, que todavía no lo arreglamos, y uno se desespera, y uno dice, pero cómo yo ya no voy a llegar a... Pero no te quedarías ahí para matarte, ¿no? O sea... Pero, pues mejor te esperas a que el avión esté en perfectas condiciones para que tú vueles, y llegues con bien a tu destino. Pasa lo mismo con la vida y con esta cobija que es la certeza, el decir, ok, esto es para mi bien, y entonces mejor suelto, y entonces mejor fluyo, y entonces sé que si no está sucediendo ahorita, es porque el avión todavía no está bien para volar, y entonces mejor me relajo y confío, y tengo la certeza que a la hora que este avión despegue, es porque todo está perfectamente listo, para que yo obtenga esto que quiero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Nos están presionando un poco con el tiempo, así que voy a decir un par de cosas más. Studio un par de cosas más y yo una más. Exactamente, este punto, que la realidad es que todos buscamos tener el control de lo que va a venir, no es que yo a mí no me pasa, no, sí me pasa, pero sé que mi trabajo es soltar, cuando tengo esa necesidad, sí, no es que lo dejo de tener, no, claro, ahora a lo mejor me pasa menos, o me pasa menos tiempo, ¿por qué? Porque en cuanto me visita la necesidad de controlar, ya la tengo registrada, y le digo, ok, ahora te haces al lado, y te esperas, y cooperas, y fluyes con el universo, ¿por qué? Porque cuando uno se empieza a poner tenso y duro, y tratando de controlar y manipular, lo que estás haciendo es estorbar con el proceso del universo, justamente. Totalmente, yo lo que quería decir, Val, es que así como todos hemos en algún momento querido controlar algo, me parece que todos, y ya no tengo yo tiempo de contarte la historia, porque se nos acabó casi el tiempo, pero creo que todos tenemos una historia en donde sí dejamos ir, en donde llegó un momento en donde nos rendimos, y dijimos, sí tengo este deseo, pero hago una tregua con el sistema, hago una tregua, y hago, dejo ir, y suelto, y entonces permito que la vida me sorprenda, y me parece que todos tenemos una historia de éxito así en nuestras vidas, entonces, yo te invitaría a que pienses qué hiciste en ese momento, y que veas cómo lo puedes hoy aplicar al proceso que hoy estés viviendo en tu vida, más con lo que te haya hecho sentido del programa del día de hoy, ¿no? Eso es una de las cosas que quería decir, y otra más, otra más, otra más, una y una, sí, ya casi, Miguel, dos minutos, hoy tenemos al productor aquí, exacto, sí, dos minutos más, sí, dos minutos, el tema de soltar los miedos, soltar nuestras creencias limitantes, soltar nuestras creencias limitantes, porque eso definitivamente es gran parte de la problemática en la que todos vivimos, y soltar la idea de que no vas a poder lograr eso que por mucho tiempo a lo mejor no se te dio, ¿sí? como estamos diciendo al principio al principio del programa, no perder el deseo estar en el lugar a las dos veces al mismo tiempo, no pierdo mi deseo, pero estoy dispuesto a no obtener eso que estoy queriendo si no es lo bueno para mí. Totalmente, justo yo lo que iba a hablar era de las creencias limitantes, me parece que también hay que hacer un programa de creencias limitantes, las creencias limitantes nos frenan en muchísimas ocasiones, y hay creencias que ni siquiera nos hemos dado cuenta en el presente consciente que tenemos, entonces, es un tema que hay muchísimo de qué hablar, entonces, sí hay que rascarles, sí te invitamos a que hagas una introspección de qué es lo que te está frenando y por qué te está frenando, y entonces, ¿por qué tienes la necesidad de controlar esa situación? Al tú trabajar una creencia limitante y liberarla, vas a sentir menos ansiedad y entonces vas a tener menos necesidad de controlar. Bueno, pues eso ha sido todo, algo más, amiga. Ya, este, muchísimas gracias por escucharnos, nos viste, y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital, por Facebook, YouTube y Daily Motion como Radio 13 con número digital, TuneIn Radio Radio 13, la página de internet es www.radio13.com.mx, en nuestras redes sociales, en Facebook, hoy me preguntaba una persona que dónde puede encontrar todos los programas, en nuestra página de Facebook están todos los programas desde el primero hasta el de hoy, es Kabbalatools, en Instagram nos encuentras como ArrobaKabbalatools, nosotros somos Alejandra y Valeria, y te agradecemos muchísimo que nos hayas escuchado y acompañado en este momento. De alma a alma. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga, se hará responsable. Radio 13, 1290mx. Radio 13, Radio 13, Gracias.